Es fundamental, el tema de despejar, el tema de las redes cerradas es fundamental. O sea, tener ese tema, como lo tiene Alemania, no es ni más ni menos que hacer lo que... Esto nos da unas alas a ser, pues tener las mismas oportunidades que tiene un francés, o una empresa francesa, o una empresa alemana, o una multinacional que está aquí invertido, que invierta aquí y no invierta en Ferrara, por decir algo. Bueno, es más sostenible, más barato, evita el que las empresas se vayan, aporta que las empresas vengan, es decir, es un valor añadido desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de sentido común. Actualmente está como hace 10, 15, 20 años, está igual, la legalidad no se ha adaptado, pero la gran esperanza que tenemos, especialmente en los polígonos industriales, es que la ministra, hace 15 días, ha dado un paso adelante, ha dicho que el proyecto está cerrado y que se le va a dar viabilidad. Yo diría que quizás, a principios del 2021, esto estará de alguna manera cerrado. Y esto le da alas al futuro, quiero decir, más que una propia adaptación a la realidad legal, es que es destapar un veto a posibles inversiones, porque una empresa viene y si el sistema no está del todo claro, pues hay empresas que no, la verdad es que no. Yo creo que sí, yo soy ilusionado, tengo ilusión. El tema de la energía va a ser, digamos, la llave del futuro en nuestra sociedad, no solamente para la industria química, en todos los sectores. El tema de las energías limpias, solar, si es posible, hidráulica, eólica, y el futuro del hidrógeno son fundamentales. El tema inmediato, el más inmediato, y que podemos hacerlo de hoy para mañana, es la solar. El hidrógeno, sí o sí, será el futuro, es una cuestión. Y por eso hay que estar, el puerto, la industria química, todos los factores, las industrias energéticas, las productores, tenemos que estar en una piña. Y Tarragona tiene un sitio privilegiado. Tarragona es clave, yo creo que no podemos perder la oportunidad de los primeros peldaños, de cerrar esa tecnología o estar encima de esa, tanto la sociedad como los municipios, como la industria química, como la universidad, como el puerto, aquí tenemos el caldo de cultivo ideal para poder crear. Tarragona es clave, yo creo que no puedo perder la oportunidad de la universidad,